Bueno, pues seguimos en el tenderete. Vamos a hablar de la noche de las velas, la noche iluminada de las velas en Chipiona. Ya tuvo una primera edición el año pasado, el año anterior, con la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Chipiona y que este año, bueno, pues se hace la segunda. Aquí tenemos al Delegado de Juventud del Ayuntamiento de Chipiona, Franqueri, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Y al presidente de ACITUR, que se suma a esta iluminación de velas. Se han tirado, buenos días. Buenos días. Bueno, pues antes que nada, concejal, cuéntanos un poco en qué va a consistir este año esa noche iluminada y por qué la colaboración de ACITUR. Sí, pues mira, el año pasado hicimos la primera edición de la noche de las flores iluminadas y este año la volvemos a hacer porque tuvo una aceptación muy buena respecto a la gente del municipio, tanto como a turistas que vinieron a la localidad ese mismo día, que fue la noche de San Juan. Este año, que tengo que decir que es la Delegación de Juventud, junto con la Delegación de Turismo también, para promover un poquito también el turismo, ¿por qué lo hacemos el sábado y no lo hacemos la noche de San Juan? Pues mira, por el simple hecho de que la noche de San Juan vamos a tener, como el año pasado, por el plan de la pandemia no pudimos tenerlo, la quema del fuego de San Juan, la quema del cuello. Va a haber una serie de actuaciones también. Hay actividades. Hay actividades. Luego, al día siguiente que es viernes, también tenemos actividades con la inauguración de las playas. Correcto. Entonces, con lo cual… Hay que repartir. Hay que repartir y qué mejor opción que darle tres días de diversidad a lo que es el pueblo en vez de acumularlo todo en un simple día. Me parece muy bien. Y, claro, pues entonces vamos a hacer prácticamente lo mismo parecido, con la diferencia de que este año hay muchas más velas. El año pasado, si no recuerdo mal, eran unas 2.000 velas y este año contaban con más del doble. Bueno, para quien no sepa lo que hubo el año pasado, ¿en qué consiste? ¿En qué zona se ilumina? ¿Cómo va eso de la vela? Pues mira, las zonas que se ilumina esto consiste en que vamos a coger puntos señalados del centro del municipio, como es Plaza de Abacho, en la zona de los árboles de la Plaza de Abacho, Plaza Pío XII, Plaza de Andalucía, Plaza Juan Carlos I, Calle Fray Bardomero, Calle Agustina de Aragón y la fachada del Castillo. Ah. No se encenderá durante esas horas, entonces todo va a estar amenizado por la iluminación de las velas. Entonces eso es un acontecimiento que prácticamente el mismo anuncios dice, es una noche prácticamente mágica, porque queda todo iluminado, arzón de las velas. Luego hacemos distinciones en las distintas zonas, ponemos el nombre de Chipiona, haremos algún dibujito con las velas para que quede todo más bonito. Y todo esto, ¿quién lo elabora? Pues esto vamos a estar nosotros, los de la Delegación de Juventud y de Turismo, junto a los jóvenes parroquiales también nos van a echar una manita, y todo aquel que se quiera apuntar con nosotros. Algo así como la alfombra del Corpo, ¿no? Sí, ahí está, algo parecido. En cuanto a equipo, digo. En cuanto a equipo, se puede unir con nosotros, que desde el sábado, por la mañana, a hora de la media mañana más o menos, empezaremos a colocar las velas, que este año no todas van a ir en el suelo, y entonces tiene un trabajo un poquito más elaborado, por decirlo de alguna manera, y luego ya, antes de que empiece a atardecer, pues empezaremos las reparticiones para ir encendiendo las velas de los distintos sitios. Claro, la gente se preguntará, ¿la vela la tengo que llevar yo? ¿Me la dan allí? ¿Cómo es eso? No, mira, el ayuntamiento, lo que son las delegaciones, junto con Acitur, lo que he dicho, son unas 4.100, 4.200 velas, y van a estar repartidas tanto como un porcentaje que reparte Acitur a los socios comerciantes, y la otra parte, las dos delegaciones, pues las repartirá por los distintos puntos donde hemos dicho. Si todo aquel que quiera colaborar, llevando su vela para incluirla en lo que es las distintas zonas, perfecto. Pero es que después te cuento algo más, porque este año tenemos por primicia el concurso, vamos a hacer un concurso, que tenemos dos patrocinadores, que son el Hotel La Cruz y Rivera Garden, han colaborado con nosotros, son los patrocinadores, de lo que es el premio. Son 300 euros en metálico, un único premio para todo aquel que se inscriba en el correo electrónico de la delegación de Juventud, que es juventud arroba ayuntamiento de Chipiona, perdón, lo corrigo, juventud arroba aitochipiona.es, o bien en la misma delegación se inscribe particular, empresa, asociación, colectivo, lo que quiera, que adorne su espacio, su patio vecino, su fachada, su negocio, su portal, lo que quiera. Su escaparate de negocios también. Ahí está. Entonces, eso se inscribe en la delegación, luego estarán unos jurados recogiendo los distintos puntos, y el seleccionado se llevará ese premio. Pero, claro, esas velas no las revertiremos nosotros, porque ya cada cual puede adornar… Pone la suya, con las velas del tipo que quiera. Lo mismo puede sacar una magnífica obra con cuatro velas, que lo mismo quiere usar 20 velas. Entonces, es distinto, ¿sabes? Bueno, y Asitur, ¿qué me tiene que decir, presidente? Que como colaborador de este evento, el comercio que también supongo que incitará a sus socios a que participen. Nosotros, desde Asitur, lo que hacemos es sumarnos a una iniciativa que consideramos que es útil para que el comercio y las empresas dinamicen, generen riqueza y generen actividad. Nosotros, desde Asitur, colaboramos con el ayuntamiento, con una pequeña aportación, ponemos los mecheros, para que en vez de haber un mechero o dos, haya 30 mecheros, para que puedan encender en distintos sitios. Cuanto más eficacia la generación, mejor. Y después, pues, ponemos una frida, ponemos personal. Nosotros colaboramos con el ayuntamiento porque Asitur tiene que estar presente. Centro comercial abierto, que es… Esto se genera casi todo en el centro, en esta ocasión. Si después, por la dinámica que ocurre en años posteriores, hay que agrandarlo, pues, mejor que mejor. Porque lo que queremos es que el nombre de Chipiona llegue de forma iluminada. Esto, lo que pretende es dar otro aliciente más para que la gente venga a Chipiona. La delegación de turismo, la delegación de juventud, Asitur, centro comercial abierto, los empresarios de Chipiona, todos tenemos que ir de la mano para generar riqueza y generar ilusión. Lo de las velas, los niños, los mayores, todo el mundo vendrá al centro. Y el que viene al centro, lo mismo compra en establecimientos de Asitur que en otro que no sea de Asitur. Viene al centro, viene a Chipiona. Nosotros lo que queremos es que la gente venga y disfrute en Chipiona. Y esto es un motivo enorme, bonito y atractivo para que la gente disfrute, que es lo que nosotros queremos, que la gente disfrute. Bueno, y después, lo que hemos hablado del premio, que es algo también que es un aliciente interesante. Son 300 euros que se han gestionado con comercios que van a participar, ¿no? Exactamente. Mira, son dos socios de Asitur. Nosotros abarcamos una amplia gama. Es una gestión que ha hecho el ayuntamiento captar a estas dos empresas para que aporten este premio, maravilloso premio, para incentivar a que la gente ilumine. De forma particular, claro. Exactamente. Nosotros, el ayuntamiento y Asitur han hecho un esfuerzo para adquirir un número considerable de velas. Distintas plazas, claro. En distintos sitios, para darle realce al castillo, a Fray Valdomero, a Agustina de Aragón, la calle Isasperal. Llegará incluso, si me apuro un poquito, a Miguel de Cervantes, Víctor Medera. O sea, vamos a iluminar casi todo el centro. El centro comercial abierto de Chipiona va a estar iluminado. Nosotros lo que pretendemos es, gracias a esa iniciativa de dos empresas de Chipiona, que no solo cojan las velas que le dé el ayuntamiento y adornen un poquito, sino que digan, bueno, yo quiero ganar los 300 euros. Compro 30 velas más, compro flores, compro esto, adorno mi establecimiento, me genero un número considerable de visitas. Luego, si mi comercio, Pepito Pérez, yo mi comercio lo adorno, vendrá más gente. Si vienen más gente, me conocen más, puedo vender más. Es una forma de hacer atractivo tu comercio, tu establecimiento o tu portal para que la gente lo conozca. Es una cadena que nos vamos enriqueciendo y se va enriqueciendo todo al mismo tiempo. Esto será nocturno, evidentemente. Sí, esto será nocturno. ¿A qué hora se va a empezar? Pues, como he dicho antes, la colocación de las velas será seguramente a media mañana y por la tarde, justamente, antes de que empiece la hora de oscurecer, que normalmente oscurece sobre las 10 y menos algo más o menos, pues entonces desde las 7 y las 8 empezaremos ya a encender las velas que ya están colocadas desde por la mañana. ¿Y se prolongará hasta...? Sí, está previsto de que sea, porque también va a haber distintos artistas por distintos puntos con algunos instrumentos. No lo voy a desvelar, lo vemos esta misma noche, porque quiera que no va a ser una sorpresita que va a amenizar mucho la noche y, como he dicho antes, se va a convertir en una noche mexicana entre la iluminación... Música a la luz de las velas, entonces, ¿no? Ahí está, efectivamente. Entonces, quiera que no es un aliciente más y, claro, como bien ha dicho Sebastián, todos los negocios, todos los portales, la casa, la fachada, pero sobre todo los negocios, cuanto más decoración metas en él, tienes esa ventaja, llamémoslo de alguna manera, de que ahí la gente... Habrá un jurado también, ¿no? Sí, también va a haber un jurado que va a estar recorriendo los distintos puntos y luego también el que se arce con el premio será portada del cartel del año que viene. También lo tenemos que decir. Y me gustaría resaltar que las velas no son unas velas normales, ¿vale? Las velas llevan un vasito de plástico para que lo que es la llama no se vea por la otra, que el viento no la apague, en fin, son cosas que están preparadas y... Sí, sí, son velas especiales para esto, que lleva lo que, como bien ha dicho Sebastián, lo que es el tubito de plástico, pero el 30% o 40% es lo que es la vela, luego lo que es una mechita harta, entonces el viento no sopla rápidamente. Claro, tú que eres hombre del tiempo, Y luego se lleva su tapaderita también. ¿Qué nos espera para esa noche, Sebastián? Para el sábado lo que esperamos en Chipiones es mucha gente. Afortunadamente, el tiempo, la época que estamos, ya me lo dijo mi mentor marinero, Antonio El Carrero, Oliva Marín, en agosto, 31 días trabajando, ¿vale? Estamos a 25 de junio, ya el tiempo acompaña, estamos en manga de camisa, salimos a la calle, disfrutamos, nos tornamos nuestro aperitivo en la calle, compramos en los comercios del centro, que Chipiona tiene de todo, tiene desde farmacia hasta bodeguita, y tenemos el mejor moscatel del mundo, tenemos muchas cosas buenas, y lo que hace falta es seguir haciendo cosas bonitas para que Chipiona siga luciendo y siga iluminada. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos, concejal, que supongo que el sábado todo el mundo estaremos en la calle por la noche, en el centro, para ver ese espectáculo. Y si me permite, nada, simplemente agradecer, tanto con Masitud, Centro Comercial Abierto, a las empresas colaboradoras, y nada, invitar a todo el mundo, de todos los municipios cercanos, y todos los turistas que quieran visitarnos, y cómo no, a todos los Chipioneros y Chipioneras, a disfrutar de esa noche mágica, como bien hemos dicho antes. Y Sebastián, pues que el comercio se involucre, que sabemos que lo hará, que en sus locales haga su detallito de la noche de las velas, que lo hagamos también los particulares, en nuestras casas, los que tengamos posibilidad, claro, habrá gente que vive en un piso y sea complicado, ¿no? Pero, y eso sí, mucha precaución a aquellos que van a utilizar otras velas. Sí, claro. Mucho cuidado. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.